Y seguimos con esta ronda de conversaciones de entrevistas en este especial 28M 101 Televisión. Y hoy charlamos, hoy conversamos con Noelia Lozada. Noelia Lozada Moreno, 47 años. Candidata por Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga. Málaga como una ciudad para vivir. Muy buenas, Noelia Lozada. Málaga como una ciudad para vivir. ¿Qué pasa? ¿Que Málaga ya no es un sitio para vivir? Málaga es un lugar maravilloso y es un sitio en el que la gente quiere venir a invertir y quiere venir a visitar. Pero también es cierto que ese éxito hay que gestionarlo bien para la gente que vive aquí, que tenga una calidad de vida adecuada, que pueda encontrar una vivienda, que sus hijos se puedan emancipar, que el transporte sea correcto y sostenible. Y ese tipo de cosas no las podemos dejar atrás. Nosotros estamos influyendo muchísimo en que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de Málaga, acceder a una vivienda o a un alquiler. Y desde luego que haya gente que tenga dinero para venir a Málaga para invertir, no significa que las personas que viven aquí lo tengan. Por lo tanto, una Málaga que va bien en cuanto a turismo, en cuanto a inversión, pero también queremos que sea una Málaga que vaya muy bien para la gente de aquí, que la gente de Málaga no pierda la calidad de vida y que podamos seguir teniendo esta maravillosa ciudad sin dejar a nadie atrás. Es el tema, y ya lo ha sacado en la primera respuesta, la vivienda. Y sobre todo en Málaga y sobre todo en el centro de la ciudad. ¿Qué hacemos con este problemón que tenemos, no solamente en Málaga, lo tenemos en todo España? Pues mira, el problema de los grandes partidos es que siempre hacen eslóganes, ahora es una competición de quién va a hacer más viviendas, pero todos sabemos que los 40 años que han estado unos y otros alternándose en el poder no las han hecho. Nosotros ante eso proponemos soluciones de gestión, proponemos que los trámites urbanísticos se aceleren, urbanismo no puede ser un tapón como es ahora mismo. Proponemos que haya un suelo dotacional, un suelo que está a disposición de los ayuntamientos, que lo podamos poner para hacer residencias y que sea la primera emancipación de la gente joven. Proponemos una licencia por fases que ya se ha hecho en Madrid con un concejal de urbanismo de ciudadanos, que agiliza mucho los trámites urbanísticos. Y una serie de medidas que, por supuesto al final esto es una suma y una resta, la única solución es construir más vivienda para que la demanda que hay no supere la oferta de viviendas y en ese afán de construir lo principal es que los trámites sean ágiles. A mí siempre me van a decir diciendo la verdad, este es un problema muy complicado de resolver y las soluciones son técnicas, no son demagógicas de hacer un cartelón diciendo que vas a hacer 10.000 viviendas o 100.000 o 300.000, eso no es, porque la gente no se lo cree. Ya se ha visto que cuando han estado teniendo responsabilidades unos y otros en vivienda no las han hecho. Hay de verdad que afrontar este problema con seriedad y con cuestiones técnicas y es lo que nosotros proponemos, decirle siempre la verdad a la gente y resolver problemas difíciles con unas cuestiones de gestión y con especialistas en la materia. Y el centro, el centro de la ciudad, es como el gran debate, ¿no? A la hora de hablar del modelo de ciudad, si quiere, ahora hablamos también de los barrios, por supuesto, pero para algunos el centro se ha convertido en un parque temático, para otros es un modelo de ciudad comparable a cualquier ciudad moderna como puede ser Madrid, Barcelona o Berlín o Londres. ¿Cuál es su modelo para ese centro de la ciudad? Hombre, desde luego el centro está muchísimo mejor que aquellos años en los que nadie quería vivir en el centro por cómo estaba. No vamos tampoco a decir que ahora que efectivamente todo el mundo quiera acceder al centro es una odisea, ¿no? No, yo me gusta más el centro como está ahora, me refiero a peatonalizado, a que la gente pues quiera llegar, cada vez se abren más hoteles, ¿eso significa que no hay que regular ya nada? No, evidentemente no, por ejemplo, nosotros consideramos que los pisos turísticos, la turismofobia que se está haciendo ahora o que desde la izquierda consideran que es el problema y el Partido Popular se pone de perfil, nosotros creemos que no es el problema. Mira, aquí en Málaga solamente genera 10.000 puestos de empleo, ahora hay que conseguir que esos pisos turísticos no sean una competencia desleal a los hoteles, hay que ponerle sus requisitos y cuando molesten en una comunidad hay que quitarles la posibilidad de que sigan siendo un piso turístico. Realmente el problema no son los pisos turísticos, realmente el problema son las casas vacías y las casas vacías o por lo que la gente también muchas veces saca los pisos en alquiler turístico y no es de larga duración, es precisamente la poca seguridad jurídica que tienen los propietarios para cuando se les produce una ocupación o alguien permanece en su vivienda sin querer pagar el alquiler no puedan echarlos en un periodo razonable, ese es el verdadero drama. Lo que pasa es que si todo el centro son pisos turísticos no habrá vecinos y no sé si ese modelo es el que queremos. Claro, por eso es que ahora mismo los pisos turísticos no tienen ningún tipo o prácticamente, primero no hay por ejemplo revisiones, no hay inspecciones de que todos los pisos turísticos estén en regla, que todos estén cumpliendo con la normativa y que no estén ilegales. No hay ahora mismo, nosotros pedimos muchísima más inspección. Si eso ocurriera en los pisos turísticos, porque los hay que son cumplidores y la asociación que reúna a los propietarios de pisos turísticos, ellos son los primeros que han instalado sonómetros y son los primeros que quieren una convivencia. Quizá el problema son la cantidad de pisos turísticos que son alegales o ilegales y que la administración no está inspeccionando. ¿Málaga está limpia o dicho de otra manera, Málaga está sucia? Málaga no está limpia, algunas calles de Málaga están limpias, pero el resto de Málaga no y nosotros fuimos los únicos que le dijimos la verdad a la gente. Con el modelo de municipalizar la recogida de basuras o la limpieza, no se va a solucionar el problema. El alcalde, yo creo que se dejó llevar porque el alcalde siempre quiere contentar a todo el mundo y entonces al final hay veces que tienes que decirle la verdad a los ciudadanos. El 95% de las ciudades de España tienen un modelo de limpieza externo. ¿Por qué? Pues porque las empresas tienen más capacidad de economía a escala, de modernizar sus vehículos y nosotros dijimos que no era el modelo. Ojalá hubiera triunfado, pero no ha triunfado. Y Málaga no está limpia, por lo tanto vamos a hacer una evaluación de cómo mejorar la empresa que se ha generado de limpieza y vamos a intentar, bueno pues, no es que lo diga yo, es que es verdad que el centro, la calle Larios está muy limpia, pero si nos vamos a cualquier otro barrio vemos serias deficiencias, vamos a ver, a evaluar qué procedimientos podemos adoptar para que esa limpieza mejore. Usted es crítica con el gobierno de Paco de la Torre, pero ha sido parte del gobierno de Paco de la Torre. Claro, yo he gestionado cultura, he gestionado deporte, creo que los ciudadanos valorarán cómo está la cultura en Málaga y cómo está el deporte, jamás han venido tantos eventos deportivos a esta ciudad en los últimos cuatro años, en la cultura me la encontré en muy buen estado, pero aún así la hemos mejorado todavía y ya nos estamos posicionando en el tercer escalón de las ciudades a nivel nacional, somos la tercera ciudad a nivel cultural. Hemos gestionado el distrito de Teatinos. En otras cosas, pues hemos intervenido, pero evidentemente he formado parte de un gobierno, pero no he podido condicionar absolutamente todo, ojalá, ojalá. Sí que es cierto que he conseguido que no se produjera ningún caso de las gemas, ningún caso de corrupción, he conseguido que se le diera mucha más importancia al patrimonio, que estaba completamente abandonado y se iniciaran excavaciones en Cerro del Villar, que haya inversión nueva para la Alcazaba, ese tipo de cosas que con Paco de la Torre ya sabemos que llevan ahí 20 años y que no se iban a producir. Ojalá y hubiera podido influir absolutamente en todo, pero evidentemente necesito otro mandato también para seguir condicionando la política de esta ciudad, que no se produzca lo que quería el alcalde de seguir haciéndole transferencias al gobierno de Putin. El caso Unicaja, fui la primera que tuvo el valor de decir, oiga, que con el señor Medel Unicaja va a cuesta abajo y sin freno y que se va a ir de Málaga, luego los demás se han sumado, pero la primera en decir la verdad a los ciudadanos y ser valiente fue Ciudadanos, por eso yo creo que seguimos siendo imprescindibles en esta ciudad como árbitro de las políticas que suelen llevar a cabo los partidos tradicionales que cuando les dejamos solos tienen unas cadencias muy peligrosas. Hablemos de Ciudadanos, ya que lo ha citado, un partido que no está en las condiciones que estaba hace cuatro años, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se vive esa crisis? Digámoslo de una manera clara. Bueno, pues efectivamente es un partido en el que ahora mismo los resultados no nos dan como hace cuatro años, pero sí que es cierto que si seguimos siendo determinantes le demostraremos a la gente, nuestro votante es muy exigente y hay que demostrarle con gestión y con trabajo que pueden volver a confiar en nosotros. Yo creo que nuestro votante creyó que éramos la alternativa a los dos partidos mayoritarios y a lo mejor nuestra función es ser ese eje vertebrador o ese árbitro que no permite que los partidos mayoritarios cometan desmanes o que tengan ciertos vicios como nombrar asesores a todos los excedentes de la lista y ese tipo de cosas que les gusta hacer. El papel de Ciudadanos es ese, ser el árbitro entre los dos partidos mayoritarios y que la política en este país se construya del centro hacia afuera, no como se está construyendo ahora de fuera de los extremos hacia adentro. Los extremos actualmente son los que condicionan todas las políticas de este país y yo creo que mayoritariamente los españoles y en concreto los malagueños desde luego no les gusta que 100.000 votantes vascos condicionen lo que se hace en Málaga y en Andalucía. Una última pregunta de la política y paso a cuestiones más personales. ¿En algún momento se ha planteado saltar de barco? Permítame esa figura retórica, pero sabe a qué me refiero. Sí, jamás, porque precisamente me subí a la política o entré temporalmente en la política porque veía que los dos partidos tradicionales nunca iban a hacer las reformas que necesita este país y sobre todo, lo estamos viendo, son capaces de perdonar delitos como la malversación, son capaces de pelillos a la mar con lo que ha pasado en el proceso de Cataluña, son capaces de pactar con quien haya que pactar y de hacer lo que haya que hacer con tal de mantenerse ellos en el poder. Yo, con ese tipo de filosofía, yo así no entiendo la política. Jamás estaré ni en PP ni en PSOE porque son dos partidos que lo único que les lleva en la política es mantenerse y colocar a los suyos. Y yo tengo mi trabajo, tengo mi profesión y yo quiero estar aquí para hacer las reformas que España necesita. Hablemos de algo más personal. Es verdad que la gestión política ocupa mucho tiempo, pero cuando se acaba ese tiempo, ¿a qué se dedica la de Rosada? ¿A qué dedica el tiempo libre? Estoy intentando sacar una hora de caminata diaria porque creo que es muy importante, no solamente porque sea la concejal de deporte, sino porque también es muy importante para la salud física y mental, para despejar un poco y oxigenar todo lo del día. Soy muy cinéfila y siempre que me queda un ratito libre procuro ir al cine y, por supuesto, disfrutar de mis dos hijos, que son canteranos del Unicaja y no hay cosa que más me guste que poder ir a ver un partido de cualquiera de ellos dos. Buen año para Unicaja. Buen año. Hablando de cine, ¿alguna película que haya visto así en el último año que me recomiendan? Bueno, yo consumo mucho cine también español y de las que viene este festival de cine recomiendo cualquiera de ellas, eran maravillosas, pero bueno, me quedo con... Es que no quiero tampoco, porque si te digo la de Salva Reina se me enfadan los demás. Me quedo con cualquiera de las películas que han estado en la parte oficial del Festival de Cine de Málaga, que las vean y yo creo que les van a gustar. Vale. Estamos haciendo un cuestionario Proust, bueno, una parte, son 30 preguntas el cuestionario Proust a los candidatos. Yo hemos escogido tres y si se parece le hago la primera. ¿Cuál es su ideal de felicidad? Si es que la felicidad existe, claro. Pues disfrutar de las pequeñas cosas que me da la vida y sobre todo de mi familia. ¿Qué defecto le inspira más indulgencia? De los suyos, claro. La impuntualidad. Soy muy impuntual, por lo tanto, cuando detecto la impuntualidad en los demás, pues soy muy comprensiva. Hoy ha sido puntual, ¿eh? ¿Y el principal rasgo de su carácter? Creo que soy una persona trabajadora y responsable. Es lo que más me marca. Cuando me comprometo con algo, lo llevo hasta las últimas consecuencias. Vamos a suponer un ejercicio de ficción, o no, ya veremos. Es que el día 29 usted se convierte en alcaldesa de Málaga. ¿Qué haría? ¿Qué es lo primero que haría al entrar en su nuevo despacho? Bueno, pues lo primero que haría es poner las personas adecuadas en los puestos que tienen que estar. Yo, por ejemplo, creo que la gerencia de urbanismo es uno de los motores que tenemos ahora mismo en Málaga, o debiera ser, y ahora mismo es un tapón. Creo que la gerencia de urbanismo necesita una auditoría de gestión y poner ahí las personas adecuadas al frente de la gestión de urbanismo. Creo que es uno de los problemas que tenemos ahora mismo en Málaga y eso también solucionaría lo que hablábamos al principio, el tema de la vivienda. Si he dicho que urbanismo no está siendo el agilizador que tiene que ser solucionando urbanismo en la ciudad, mejoraría muchísimo también el tema de la vivienda. Hablando de problemas, por ejemplo, el agua. No parece en principio un debate para una campaña municipal, pero se ha convertido en un debate. ¿Habrá restricciones en Málaga este verano? Por ejemplo, ¿habrá restricciones en las playas de la ciudad? Ojalá, a mi deseo es que no, pero si vemos un poquito cuáles son las tasas, bueno, las cantidades de precipitaciones, puede ser. La política del agua me da muchísima rabia, que ahora estemos hablando de si habrá restricciones o no en las duchas de la playa, cuando son políticas que requieren una infraestructura a largo plazo, es decir, los resultados no se ven inminentemente, pero todas esas infraestructuras que se necesitaban no se han hecho. ¿Y por qué no se han hecho? Pues porque los dos partidos mayoritarios, como es algo que da resultados no en cuatro años, no para las siguientes elecciones, sino para las siguientes generaciones, pues así nos va, ¿no? Y yo quiero políticos que piensen en las siguientes generaciones, no en las próximas elecciones. Ojalá llevemos a cabo las infraestructuras hidráulicas necesarias, que vienen siendo necesarias desde hace décadas y no se llevan a cabo. Hay una zona de la provincia de Málaga que llueve muchísimo, vamos a hacer ese recrecimiento de la presa que estábamos hablando, vamos a hacer las cosas necesarias, pero como tienen ese cortoplacismo de las siguientes elecciones, no se lleva a cabo. Y ahora decidiendo si hay que cortar el agua de las duchas o no. Hablemos de la labor política, usted es ciudadano, es esa nueva política. ¿Se hace balance de estos años? ¿Está satisfecha o la política es otra cosa? Es mucho más complicado de lo que se ve desde fuera. No, la política es intentar mejorar los problemas de la vida de la gente. El problema es que la política se está convirtiendo en los problemas de los partidos y no de darle solución a si la calle está limpia, al transporte, a la movilidad, a que el metro llegue a los vecinos de la Malagueta, del Palo, del Rincón de la Victoria, a que el metro llegue a los trabajadores del PTA y en vez de estar en esas cosas concretas que le afectan a la gente, si tienen que pagar una plusvalía o no, que yo creo que no y que la vamos a quitar en toda España, pues los partidos están a otra cosa, que es a su propio ombligo, a ver cómo los problemas que tienen ellos, si fulanito se pelea con menganito. Yo no es esa la política en la que creo. Yo creo en la política de solucionar los problemas de la gente y créeme que cuando algo sale adelante y conseguimos desatascarlo, para mí esa satisfacción es mayúscula. Yo soy abogada, me dedico a eso, a solucionar problemas y por lo tanto no me ha defraudado la política en ese sentido. Creo que es el lugar donde hay que hacer las cosas. Me defrauda los partidos mayoritarios y por eso estoy en Ciudadanos, porque venimos a hacer la política de otra manera. Recuerdo hablar con usted hace años y ese mantra, que es muy de Ciudadanos, de la política es una labor temporal. Así es. En caso de que no sean los resultados los que usted considera, ¿volverá a su trabajo normal o seguirá en política? No, volverá a mi trabajo normal, si no son los resultados que obtenemos. Soy abogada, doy clases en la Universidad de Málaga, de Derecho de la Seguridad Social, pero seguiré desde Ciudadanos, seguiré siendo una parte activa de la sociedad, diciendo qué cosas creo yo que hay que cambiar y qué cosas no. Se puede perfectamente ser militante de un partido y seguir haciendo cosas sin tener representación, pero yo confío y estoy segura que los malagueños me van a otorgar ese papel de vertebrar el Ayuntamiento de Málaga. La última pregunta, me quedan muy pocos segundos, vamos a ponernos estupendos, un sueño que tenga Noelia Lozada, incluso mucho más allá de Málaga. Me encantaría obtener representación en las próximas municipales para terminar de hacer aquellos proyectos que he trabajado durante cuatro años y sobre todo que tengo en mi cabeza que hay que hacer para que Málaga sea, yo creo que la mejor ciudad de España, de verdad, lo creo. Yo no nací en Málaga, decidí venir a Málaga y vivir aquí y estoy por expreso deseo y soy malagueña de adopción, por lo tanto creo que es la mejor ciudad de España y quiero que así sea reconocida. Noelia Lozada, candidata, se lo digo a todos, mucha suerte. Muchas gracias y muchos votos. Gracias. Gracias.